¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego, Lucas! Cortamos, descanso de 20 minutos. ¿Necesita algo, señorita Cuevas? Una agüita, porfa. Con gas. ¿Pero no decías que el público estaba harto de ver a Eva Cuevas en pelis de acción? En pelis de acción intrascendentes. Claro. Es que terminar con hasta luego, Lucas, es cine de autor. Bueno, por lo menos esta no lleva números romanos detrás. ¿Por ahora? ¿Qué quieres, Celia? Ya lo sabes. No voy a volver. Con tres partes he tenido más que suficiente para saber cuánto has ganado, cuánto te has llevado tú y cómo me jode lo mal que repartes. De armas tomar cuatro principios letales. ¿De verdad que a tus monos no se les ha ocurrido nada más original con la de palabras que tenemos en el diccionario? Mira la primera página. El negocio ya no está en la taquilla. Las plataformas pagan como no se ha pagado nunca antes en esta industria. Todos quieren ver tu regreso como merche mayoral en la serie de amastomás. ¿Pero si me matasteis en la última secuencia? Te resucitaremos. ¿Y cuánto te llevas tú? No seas desagradecida, Evita, que no te has visto en otra comunista. Nunca. ¿Nunca? Jamás. Te lo dije, Celia. Ha sido una codiciosa en la filmación de las tres putas películas, en la que te has hecho de oro sin subirme el sueldo a ninguna de ellas. ¿Pero no te quedes en el pasado? Mira el futuro que te pongo delante. Para el futuro tengo pelis para aburrir. No tengo fecha hasta 2026. ¿En ninguna vas a cobrar como la de armas tomar? ¿En ninguna? Pero tú no sabes el placer que a mí me da. Saber que no te vas a llevar lo que pretendes porque no me sale de mi santo toto. Nunca digas de este agua no beberé. Bueno, pero si puedo decir de este agua será de la última que beba. Que tenga suerte. Ok. A ver qué dice Gema. ¿Gema? ¿Gema Román? La misma. Lo está petando con faldas calientes sobre el cielo dos. Suerte contra el Boco de la Sierra. Gema Román es un paquete. Y se va a cargar la franquicia. Pero es que no tengo alternativa. Eva Cueva se nega a participar. Hola, Gemma. ¿Qué hija de puta eres? ¿Cuándo quieres que empecemos? En cuanto termines este rodaje. ¿Podemos cepillarnos lo de principios letales? ¿Podemos llamarlo una madre que pariera Peineje que si lo deseas? Su agua, señorita Cuevas. No tiene las. Quino, mamá. ¿Qué te llamó sin querer? Sí, voy a comer a casa. Album dijo otra vez. Vale, vale. Cuérdeme un tape. No, no, no. Gracias por ver el video.